¡Compitruenos! En el día de hoy, mi amigo Piru y yo hemos randomizado nuestros iniciales y tendremos que elegirlos solo sabiendo sus debilidades. Y además tenemos un impostor. Después de cuatro rondas de mucho show, haremos un combatito de VGC. ¿Quieres ver quién gana? Pues vamos a comprobarlo. Bueno, Piru, bienvenido a mi canal por primera vez. ¿Cómo estás? Genial, estoy aquí encantado y con muchas ganas de esto. Así me gusta. Bueno, hoy toca iniciales, pero antes dime una meta de likes para estos perros que siempre están entreventando el botón. Vamos a decir una metita así por abajo. Dos mil likes, ni uno menos. Así por abajo, perfecto. Por abajo, dos mil likes. Chicos, dos mil likes para más vídeos como este que sé que os encantan y voy a empezar yo viendo tus iniciales. A ver qué me encuentro, compañero. Vamos a ver. Lo bueno. Vale, para que no lo sepa, hay una mega asegurada en todas las elecciones. Y bueno, tienes una mega bastante potente. Vale, bien. Te digo, de izquierda a derecha tienes débil a tipo lucha y tipo hada. Vale. Débil a tipo tierra y roca. ¿Tierra y roca? Vale. Y débil a tipo eléctrico. Vale, el de la derecha es agua. Eso lo sé, claro. Y el de la izquierda es siniestro. Y el del centro me quedo con un eléctrico volador. Las cosas que me has dicho. Pero claro, entonces no sería... Me están mintiendo con el del medio, creo. Creo que el del medio es mentira. No se sabe. Creo que mega siniestro hay bastante buenas. Así que vamos a intentar tirar a la de la izquierda, a la de la siniestro. A la de la izquierda. Vale, bien. El que había mentido era el de debilidad eléctrico porque era un Durant. Vale. Vale. No estaba mal. Y los otros eran verdad. Los otros eran verdad. Teníamos un Maitiena, que es el que has elegido tú. Bueno, está bien. Intimidero y tal. Intimidero te viene bien. Y la Mega, que era un Mega Charizard X. No me lo puedo creer. De Vilarroca y Tierra. Perfecto. Es verdad. Tu turno. Venga. Vamos a ver qué iniciales te tocan. ¡Ey! Impresionante, ¿eh? Hay cositas. Hay buenas cositas. De hecho, te voy a tener que mirar hasta las debilidades que tienen. Con eso te lo digo todo. ¿Y te acuerdas? No, no es que no me acuerdes. Es que son muy raras y muy rebuscadas. Te digo, hay tipos raros. Vale, el de la izquierda es débil al tipo Hada. Ok. El del medio es débil a la roca y al eléctrico. Vale. Y el de la derecha es bastante débil a la planta. Bastante débil a la planta. Ok, vale. Si no deduzco mal, yo diría que es un Mega Saber X, el de la izquierda. Porque lo único que es solo débil al Hada, tiene que ser el siniestro fantasma, ¿no? Pero Mega Saber X no me gusta. Así que a mí ese que es muy débil a la planta, que es un agua-tierra, podría ser un Swamper. Me quedo con ese. Has elegido exactamente a un Marston. O sea que sí. ¡Vamos! Ha estado muy bien. El del centro era un Crobat, que tampoco estaba nada mal. Bastante bueno. Y menos mal que no te has quedado con tu supuesto Sableye. Era un Mega Magwile. ¡No, qué perro! Era un Mega Magwile. ¡Qué perro! ¡Claro! Eres un perro. Bueno, bueno, bueno. Aquí, let him cook. Déjalo cocinar. ¿Cómo has piteado ahí? Muy buena, muy buena. Vamos a ver qué te toca en este maletín de aquí. ¡Ey! Muy buenas elecciones, la verdad. Hay cositas, ¿no? Perfecto. Hay buenas cositas. Vale, vamos a empezar esta vez de derecha a izquierda. Vamos a darle la vuelta. El de la derecha del todo es muy alérgico, pero muy mucho, a la lucha. El del centro es débil al eléctrico. Vale, una agüita. Bien. Y el de la izquierda es muy débil al fuego. Muy débil al fuego. Me cago en todo. Puede ser un Megasizor. Puede ser un Megasizor. Me vale con el agua. Yo creo que con el agua me vale. Me voy a quedar con el débil al tipo eléctrico. ¿Con el débil al tipo eléctrico? Sí. Perfecto, porque te has comido un Doduo. ¡No! Terrible. ¿Qué había? ¿Qué más había? El de la izquierda es en el que te he mentido, que no era un poquito débil al tipo fuego, que era un Ponita, porque sabía que si te mentía en ese no te ibas a quedar con el primero. ¿Qué era? Es un Mega Absol. Tío, estoy esquivando todas las Megas. Bueno, es lo que hay. Ese es el truco. Es el truco psicológico, jugar contigo. Vale, ya veo los tuyos y aquí hay cositas interesantes. A ver qué cositas vienen. Se viene show, chico. Tenemos débil al volador, al fuego y creo que ya. Vale. Tenemos débil a volador, hada y fantasma también. Y tendríamos débil a planta y a eléctrico. ¿Planta eléctrico? Tiene una pinta de agua. Vale, el último que me has dicho es el de la derecha. El último que te he dicho es el de la derecha, sí. Vale. El del centro me tira muchísimo, tío, pero tiene pinta de un psíquico, porque me has dicho que era débil al... No, 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 no. Ese me has dicho que era débil al tipo hada. He dicho hada, volador y fantasma. Exacto. Entonces no. No era el que yo pensaba. Vamos a quedarnos con el de la izquierda, que es el que más pinta me ha dado de que era bueno. Ok. Perfecto. Has elegido la peor pinga. No me lo puedo creer. Te comento. Te has llevado un débil a fuego y a volador que era parasecto. ¡No! ¡No! Y encima por cuatro el volador. Es verdad, tío. Terrible. Tremenda pinga. El del medio que decías que te daba buen feeling era Mega Medicham. Lucha psíquico. ¡Lo sabía! Digo, era psíquico por el tipo hada y lucha, pero me pensaba que el del medio iba a ser una troleada. Podría ser. O sea, has jugado muy bien con mi mente. Y el de la derecha era la troleada. No era tipo agua. Era un cubón. Tipo tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejo llevar por mis instintos? Podías haberlo hecho, hermano. Podías haberlo. Ok, Piru. Tercera ronda y espero que te comas otra pinga porque vas a peor. Ya lo sé. Empecé no muy arriba y voy para abajo picado. No bueno lo que tienes aquí, tío. Lo que tienes aquí. No tienes elección mala, ¿vale? ¡Bien! Tenemos. Eso me gusta. Débil a tierra, fuego, siniestro. Creo que... Y fantasma también. Y creo que ya. No me lo estás vendiendo muy bien. La verdad que son unas cuantas. Sí, sí, unas poquitas. Después. Débil a agua, tierra y roca. Y por último. Débil a dragón, hada y hielo. A ver. Dragón, hada y hielo. Si eres... Yo creo que estás jugando con mi mente. Puede ser el bait. Ok. Porque yo te diría. Bueno, me gasa la mente. Tiraría de cabeza hacia ese. Pero es que el primero me lo has vendido tan bien con tantísimas debilidades. Que yo creo que es el de mentiras. Uf. Así que voy a quedarme con el de la izquierda. Con el primero que me has dicho. El de las 80 debilidades. Qué pedazo de perro, tío. Cómo me has leído. ¡Sí! ¡Vamos! Enhorabuena, compañero. Porque ese que tiene tantas debilidades no es ni más ni menos que un Megametagros. ¡Wua! Encima con lo que aguanta ese bicho. Sí. Y en efecto te estaba baiteando el que estaba fingiéndote que era dragón era un persian. ¡Bien! Era la única opción mala. Porque el del medio era un Tiplosion. Que tampoco estaba nada mal. O sea, es verdad lo que has dicho. No había ninguna opción mala. Vamos, Megametagros. ¡Madre mía! A ver qué hay. Que no me fío de ti. Hermano, no hay nada malo. Pero de verdad. O sea, si quieres ni te digo las debilidades. Ecoja. El que coja es bueno. Bueno, pues eso ya me pone más contento. Dale, venga. Vale, tranquilo que no vas a fallar. Vale. El primero es débil al hielo. Al dragón y al hada. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! El segundo es débil al eléctrico. Solo al eléctrico. Solo al eléctrico. Y el tercero es débil a eléctrico, roca... Vale. O sea, el de la derecha es un volador. Podría ser un Megapitio perfectamente. El de la izquierda me has pintado que es un dragón. O sea, que puede tener buena pinta. Y el del medio me huele a bait. Porque no sé nada que sea solo débil al tipo eléctrico. Porque, bueno, igual hay algo. Igual hay algo. Me voy a quedar con ese posible dragón. Por el show. Te vas a quedar con el primero, ¿verdad? ¿Estás seguro? Puedes cambiar todavía la opción, ¿eh? Sí. Son todos buenos, así que me quedo con ese. Vale, vale. De derecha a izquierda, el que te dije que era volador. Era verdaderamente un Megapitio. ¡Mierda! No digas tanto mierda. Ah, vale. El del medio era el bait. Te he dicho que era débil al eléctrico. Y realmente era un Raidon. Oh, qué perro eres. Raidon Evil Light es muy bueno. O incluso Rayferior. Pero es que el de la izquierda y el que has escogido es un Kyurem. ¡No! Estaba esperando que cayeses en el bait del del medio. Digo, va a cogerse al Raidon. ¿Es Kyurem fusionado o Kyurem normal? Kyurem normal. No me has dicho que es débil al lucha, perro. Es verdad. Aparte que también te he dicho el hielo. No pasa nada. Que el hielo creo que lo resistiría por el tipo. Pero bueno. Vale, no está nada mal. De izquierda a derecha. No, venga, vamos a empezar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Es débil a la lucha y a la tierra. El del medio es débil a siniestro y bicho. Y el de la izquierda es débil a agua y lucha. Agua y lucha. ¿Quiere decir que es roca? Simplemente. No me viene muy bien para tu metagros. Me voy a quedar con el de la derecha, que me da buen feeling. No sé por qué. El de la derecha era... Empiezo de izquierda a derecha. Voy a empezar con el que tú que pensabas que era roca. Vale. Vale, ahí estaba el bait y no era roca. Era normal agua. El único Pokémon normal agua de todos los Pokémon existentes. Es vivarell. Te ibas a quedar al dios Bidoof, pero no. No caíste en el baiteo. Pues no era malo, ¿eh? No es malo. No es mal Pokémon. Pero es que espérate, espérate, porque ahora viene lo mejor. El del medio sí que era real y era un Chaimeku. Vale, tengo Mega entonces. Efectivamente. Y la Mega que te has cogido. ¿Cuál es? ¿Cuál dices tú que es? Megagron de vilalucha y tierra, dijiste. No, dije, sí, lucha y tierra, pero en este caso es Mega Gleili. ¿Y por qué tierra, tonto? Porque no tiene levitación, ¿no? Pero ¿desde cuándo la tierra es súper eficaz al hielo, perro? Es verdad, tío. Era la... Espectacular. Pero bueno, me vale. No me sé la... Me tengo que aprender la tabla de tipos, pero bueno, has aprendido. Me vale, me vale. Era para ver si estabas atento. Perfecto. No, mira, lo tiene que explicar uno todo. Desde luego que de los tres era el mejor, así que me sirve. Sí, o sea, has elegido muy bien. A ver, voy a... Bueno, acabo de abrir tus iniciales. Esto no tiene sentido, tú. Vamos, 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 vamos. Tenemos débil al eléctrico y al planta. Vale. Tenemos débil a fuego, lucha, tierra. Y tenemos débil a dragón, hielo... A ver, no. Vale, no, no, no. Digo, el de la derecha del todo es el bait. Porque que un Pokémon sea al dragón y al hielo y no sea al hada es raro. Es suspicius, la verdad. Entonces, ¿qué Pokémon podría encajar ahí? Yo creo que ahí está el bait. Ahora, ¿qué mega sería para escondérmela de esa manera? Intentando que caiga en el dragón. Voy a ir a por ella. Creo que ahí está el bait y ahí está lo bueno. ¿Te quedas con ese? Sí, me quedo con ese. Perfecto. Caíste en el baiteo y te llevaste la pinga. ¡No! ¡Me baiteé esto con la pinga! Te baiteé con la pinga. Te llevas un... Mira, no sé ni cómo se llama. Eh... Pansage. Vale. Pansage era el de planta. El de planta. Si te viene bien para mi mastope, te tengo que decir. Eso está bien, al menos. Algo es algo. Luego tenías el que era de tipo agua, que era un feraligator. Bah, estaban mejor, la verdad. Y la mega, débil a lucha, tierra y fuego, era Stilix. He caído luego, he caído luego. Bastante buena, bastante, bastante buena. Pues bueno, con estas elecciones, compis, nos vamos a echar un combatito de VGC. Y a ver quién gana. Bueno, Piru, perro, se viene el combatito. Vamos, el equipo del pueblo contra el villano final. La verdad es que tienes un equipo bastante pincoso. Quitando el mectágonos que te va a hacer el combate. Espero que sí, eh. Yo he intentado ahí una estrategia loca, a ver si me sale bien. Vale, bien, bien. Ahí entran mis compis. Me parece bien. ¿Sales con intimidado? Se ha quedado un poco parado para mí. Puede ser. Ahí está. ¡Princesita! Bueno. El pitbull que no muerda a los niños. Me sirve, me sirve, me sirve. Vale. Yo voy a ir con todo. Voy a ir con todo. Yo también. ¡Uh! A ver. ¿Qué has hecho? A ver. ¡No! ¡Perfecto! ¡No! Es que no es nada rápido ese bicho. Madre, lo que me he quitado de vida, tú. ¡Qué barbaridad! Claro. Terremoto no te afecta a ti, no me afecta a mí. Bien. ¿Qué ibas a tirarme algún spore o algo de eso, no, perro? Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Pero es que es muy lento. Ahí viene la bestia. Ahí viene la bestia. Aquí viene. Mecatrón. ¡Uf! Vale. No sé si me he equivocado. Espero que no. Yo tengo a los débiles ametagros preparados ya. Perfecto. Ahí está la bestia número dos. Aquí viene mi colega. Perfecto. Bien. Eso lo ha leído bien. Todo bien. Y cara Antoña. Y cara Antoña. Crítico. Eres un poco perro, ¿no? Y me bajas en la taquilla. No me lo puedo creer. ¡Vamos! Los hacks. Y me he pegado a mí mismo ahora. ¡No! Pero ¿por qué tengo llama esfera? Te giras bastante. ¿Por qué tengo llama esfera? Y te quemas. ¡No! Me creía que tenías el casco dentado. O sea. Lamentable, tío. Lamentable. Maravilloso. La he liado, tío. La he liado. Una poquita, la verdad. Este poquete ya no vale nada, Antima. ¿Por qué tengo llama esfera? Lamentable. No lo sé. Te habrás equivocado al formarlo. Increíble. Bueno. Vamos a ver qué sale de aquí. Vale. Vale, bien, 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 bien. ¿Qué has hecho? Cabeza Zen. Vale, bien, bien. Seguido un nice turn. Estaba bien pensado. No te voy a quitar nada. Bueno. Bueno, siete pesos. Perfecto. Poco a poco. Poquito a poco el perro se comió el hueso. Bueno, tú te vas quitando. Es que me encanta, tío. Te vas quitando poquito a poco vida y encima el ataque, tío. Maravilloso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me preocupa el objeto de tu Metagross, la verdad. ¿Qué será? ¡Oh! Lo cambia el perro y saca a Rodolfo. A chiquilicuatre. Claro, Antoña. Hasta luego. Vamos a quitarnos a ese bicho de en medio. Lo bueno es que me dejas pegar un terremotillo, que me viene muy bien. A ver cuánto te quita la princesa. ¡Oh! Bastante. Pero no tanto. Bueno, vamos a ello. Vamos al lío. Viene la bestia. Vale. Viene mi amigo. A poner presión. A poner presión. A ver. ¡Ojo! ¿La lectura? ¿Puede ser la lectura? ¡No! Puede ser. Y lo debería serlo, la verdad. Puede ser la lectura. ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué has hecho con el Passage? Vale, bien. ¿Qué será? Mega Drain. Y... Hombre. Algo te quito. Algo, ¿no? Bastante te quito. Y me recupero un poquito. Viene tierra viva. Hasta luego. ¡No! ¡Vamos! Hasta luego, Mecatron. Venga, crack. Jugaste muy bien, Mecatron. Vale, pues ya lo que me... Vale. La gracia era mantener a princesita por esto. Por la intimidación. Porque me venía muy bien. Pero ahora entra el otro totalmente tranqui. Yo creo que aquí se termina el combate. Yo creo. Vamos a comprobarlo. Es muy probable. Sí, aquí creo que se termina el combate. Bien hecho el ataque rápido. Ahí que va. Porque te das Sucker Punch o algo así. ¡Ah, tío! Ah, bueno. No. Es que igual te das ahí. No le puse Sucker Punch. Hubiese estado muy bien. Esto no quita nada. Y mi Kyuren debería humillar con Ice Beam a ese Rodolfo. Totalmente. ¡No! ¡Chiquilicuatre! ¡No fuiste a Eurovisión! ¡No! ¡Grande, Chiquilicuatre! ¡Gigi, Piru! ¡No! ¡Se quedó sin Eurovisión! Muy bien, muy bien. Por cierto, para los que no conocierais a Piru, subimos un vídeo hace poquito sobre un draft de Pokémon brutal. Así que, por favor, id a verlo. Eso. Directamente abajo.